Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en dominio de Courna para hacer un logro bastante sencillo solo tenemos que subir una montaña y lo que necesitamos para llegar será el conejo y luego una vez arriba el escarabajo bueno podemos subir por aquí ya vamos por aquí bien cuidado con este que pega pega bastante seguimos ya estamos llegando eh ya queda poquito uy que me he quedado corta ah ahí si vale una vez que estamos arriba cambiamos al escarabajo y automáticamente nos salta el logro así que nada cerquitos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau